Quién sabe. ¡Soldados, ayuden a la señorita! ¡Una botella de champán! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, guapísima! ¡Bienvenida, guapa! ¡Hola, muchachos! ¡Me envía Doña Dolores! ¡La astinencia ha terminado! ¡Eh, chicos, cuidado con mi baúl! ¡Vaya, es la nueva para los oficiales! ¡Hola, puta! ¿Y tú qué eres, virgen? ¡No! ¡También somos putas! ¡Putas! ¡Putas! ¡Un momento, señores! Dolores es una buena amiga del ejército. Es nuestra madrina. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Por aquí! ¡Alcetora! ¡A�이! ¡Bienvenida! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Eugenio, adentro! ¡Eugenio, adentro! ¡Ayuda! ¡Hay ametralladoras! ¡Mierda! ¡Eugenio, adentro! Si Aguita se fuera con otro, la seguiría por... Por caridad. ¡Me los liberes! ¡Por favor! ¡Ten! ¡Vámonos! En nombre de nuestro presidente Venustiano Carranza. ¡Quietos, parad! ¿Por qué condecoráis a criminales? ¡Que han matado a mujeres y a niños! ¡Que han torturado a los campesinos! ¡Y que se han cubierto de infamia! ¡Que han violado, humillado y masacrado! ¡A pobres almas inocentes! ¡Y ahora verdugos de México! ¡Yo os maldigo! Pero ese cura se ha vuelto loco. ¡Innómine patria! ¡Exili! ¡Et espíritu santi! ¡Omen! ¡Infamia patria! ¡Eso es! ¡Infamia patria! ¡Lávido! ¡Hia! ¡Hia! ¡Ah! Ya yorla. ¡Ah! ¡Yee. ¡Ya yorla! ¡Ya yorla! ¡Ya yorla!